Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Binance y hoy estaremos hablando acerca de como enviar tus criptomonedas de Metamask a Binance por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengas criptomonedas en Metamask y necesitas pasarlas a Binance ya que desde Binance lo estás utilizando para así pues hacer los trading entonces como nosotros podemos hacer esto posible realmente es muy sencillo solamente tendrías que ver bien o leer para que así puedas entender como hacerlo pero para solucionar ese problema vamos a enseñarte como puedes pasar tus criptomonedas de Metamask a Binance entonces una vez acá en nuestra computadora queremos saber como pasar lo que serían nuestras criptomonedas de Metamask a Binance y para eso sería lo siguiente entonces vamos a irnos primeramente a lo que sería Metamask aquí tenemos Metamask y Binance abierto ok, Binance abierto y Metamask entonces como pasamos nosotros nuestras criptomonedas que en este caso no tengo pero como la importamos o la pasamos a Binance pues de la siguiente manera queremos enviar lo que serían nuestras criptomonedas en este caso puede ser Ethereum o lo que sería LineaMainet o podemos mostrar otras redes ok, pero no vamos a digamos que tenemos Ethereum ok, tenemos Ethereum como la enviamos pues de la siguiente manera le vamos a dar acá donde dice enviar pero que pasa nos dice ingrese en la dirección pública y para eso tendremos que buscar la dirección pública y o es vamos a dirigirnos a Binance y aquí vamos a hacer o vamos a darle donde dice depósito ya que acá es donde queremos pues que se deposite de otra billetera de en este caso Metamask a Binance vamos a darle en depositar criptomonedas y acá nos dice seleccionar la criptomoneda en este caso es Ethereum ok, le vamos a dar acá como puedes ver Ethereum y aquí vamos a seleccionar la red puede ser Ethereum, Arbitrum, Base, Optimum o lo que quieras pero yo voy a poner Ethereum una vez acá como puedes ver me da lo que sería el apartado de la dirección o pues te va a salir que le des que quieras ver la dirección y le vas a dar allí y te va a salir este apartado de esta manera vas a darle acá donde dice copiar y te vas a ir a Metamask aquí vas a pegar lo que sería tu dirección como puedes ver Ethereum saldo en este caso cero porque no tengo nada y aquí dice cuánto vas a importar digamos que voy a importar 100 aquí nos dice importe fondos insuficiente además te va a dar lo que sería una tarifa máxima en lo cual puedes tú pasar en sí el Ethereum hecho esto le vas a dar el siguiente y aquí pues te va a decir que la transacción ha sido fallida ya que pues no tienes fondos para enviarlo entonces una vez hecho esto si la transacción o tienes fondos completamente para enviarlo te va a salir que está haciendo bien que todo está bien y le vas a dar al final confirmar para que así puedas pasar lo que serían tus criptomonedas de Metamask a Binance si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós